Este es Roger Grande Chávez, el hombre del Clan del Golfo que acaba de ser judicializado por las autoridades por estar comprometido en cerca de 18 homicidios en el departamento de Sucre. Fue capturado y luego llevado ante un juez de control de garantías. En uno de los apartes de la audiencia se le atribuyeron a alias El Costeño algunos hechos registrados en municipios como Tolú y San Pedro Sucre. Los hechos jurídicamente relevantes se remontan a que el 29 de septiembre de 2022 en la vía que conduce de Cañito al corregimiento del pueblito del municipio de Tolú Viejo, Tolú Viejo Sucre el señor se desplazaba en una motocicleta en compañía de otra persona cuando fue emboscado y sustraído por sujetos que lo subieron a una camioneta y que posteriormente el día 30 de septiembre en la vereda Las Pitas del corregimiento del pueblito Tolú Viejo fue encontrado el cuerpo sin vida con signos de violencia, específicamente fracturas, asfixia y atado de ambas manos con una cuerda quien presentaba lesiones producidas por armas de fuego que le ocasionaron la muerte.